Música Dormido despierto este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono creo que suena y allí tu no estas ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amor Te siento presente en mi cuerpo ardiente aunque tú no estás La sed que yo llevo tú haces muy lejos Yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar La brisa que sopla huele el pensamiento ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? De mi amor Noche a noche esperando por tu amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Y de mi amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿Cómo aguarda este loco corazón? Ven que te espero Eres dueña de mi vida y de mi amor Cariño, esta sed de amor que tengo Contigo quiero saciarle Dueña de mi amor 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 de mi amor. ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no vienes a mí? Eres dueña de mi vida y de mi amor. Te quiero amor. Eres dueña de mi vida y de mi amor. Te quiero amor. Eres dueña de mi vida y de mi amor.